A ver si me hago entender mejor. Vos llegas a abrir la boca y yo te convierto en alimento balanceado para perros. ¿Está claro? ¿Qué hiciste? Que se muera, que hijo de puta. Hija, acabá de dispararle a tu padre. ¿Qué? Guillermo. Es tu papá, hija. Hija, por favor, llamá a una ambulancia. Te lo pido, por favor. Reaccioná. Llama a una ambulancia. Ya lo voy a llamar a una mierda. Decime que todo esto es mentira. No, hija. Decime, por favor, que todo esto es mentira. Es verdad. Es verdad. Este tipo no es mi vieja. Guillermo es tu padre. Decime, por favor, que es mentira. Decime, por favor, que es mentira, carajo. ¿Qué mierda me hiciste a mí? Hija, hija. No, yo no puedo. ¿Tiraste vos? ¿Tiraste vos? Ándate. ¿Tiraste vos? Ándate, ándate. Ándate, ándate, ándate. La puta que te parió. Ándate. Ándate, ándate. Ándate vos. Tírate vos. Tírate vos. ¿Qué pasa que están todos locos? ¿Qué pasa que están todos locos? ¿Vos lo sabías? Decime, ¿vos lo sabías? ¿Vos lo sabías? ¿Vos estás tan loco como estos? Decime la verdad. ¿Qué es tu viejo? Desde ayer que te lo estoy tratando de decir. Quedate acá, quedate acá. Ahora hablamos. ¡Ahora hablamos! Anda a buscar una compresa y el teléfono. ¡Ya! ¡Ya! Sacá a la Paula de acá. Sacá a la Paula de acá. Llévatela. No hables. Llévatela. Nadie tiene que saber que estuvo acá. Llévatela antes de que llegue la ambulancia. ¡Cállate! Yo me la llevo. Sacá, yo no quiero que la involucren en esto. Escuchame lo que te voy a decir. Voy a decir que fue un accidente. Llévatela. Yo me la voy a llevar. Respirá cortito porque si no te vas a morir. ¿Me escuchaste bien? Respirás corto. Si te dormís, la tarde es. Sacá. Dame acá. Sí. ¡Ah! Fuerte ahí, llama a 911. ¡Ya! Sí. Paula, vamos. Nos vamos. Vos y yo nos vamos. ¡Soltame, soltame, ché! ¡No me voy a quedar acá! Me acabas de pegar un tiro al ministro de Seguridad de la Nación. ¡En tu casa! Vení conmigo. La puta madre. Vení conmigo. La verdad. Vamos. Vivo, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? Vengo desde Paula. Hubo un problemón con el hinchado. Ya sabes. Problemón. ¿Qué pasó? Por favor. ¿Y ahora? ¿Sí? ¿Necesitan algo, Vivo? A ver, Paula acaba de recibir una noticia que es dolorosa y muy fuerte para ella. Y necesita tiempo para poder asumirla. Ella está buscando una respuesta de algo y la respuesta que encontró, difícil. Es por lo del padre. Supongo que Vico se lo contó. Vení. Vení. ¿Qué te traje? Dale. Un sorbito. Gracias. No, quiero más. Quiero más. Sí, ya sé. Pero me vas a hacer un favor. No, no, no. Quiero tomar nada. Ch, 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 ch. No quiero tomar nada, de verdad. No me siento tan mal. Ya lo sé. Pero te vas a tomar esto. Dale. Las tres no. ¿Tómate las tres? ¿Tómate las tres? Dale. Dale, puma. Ahí está. Esto no me va a hacer bien. Nada me va a hacer bien. ¿En qué pensás? Si yo le disparé, ¿y qué? Me pregunto por qué no le tiraste a la cabeza. ¿Por qué no le tiraste a la cabeza? ¿Qué mierda me está preguntando? Te estoy preguntando por qué no le tiraste a la cabeza. Te lo quise decir, ¿sabés? No sabés cómo te lo quería decir. ¿Por qué no lo dijiste? Porque cuando te lo fui a decir, justo sonó el teléfono. Pensé que era Mili. me imaginé que venía a Quilombo y amenazaron a mi familia y me ataron las manos. Perdoname. Voy a dar la cara, ¿sabés? No soy una caguna, no me voy a escapar. No, vení acá. No, no vas a hacer absolutamente nada porque yo no voy a dejar que te expongas ante la opinión pública y ante los medios para que se hagan un festín con vos. ¿Me escuchaste bien? ¿Me escuchaste? No. Yo no voy a dejar que te hagas eso. No lo voy a dejar. ¿Me acompañas al hospital a verlo? Mañana sí. No, ahora. No, ahora no. Ahora. Lo están atendiendo y no te van a dejar entrar. Mañana te acompaño. Ahora vas a dormir. Y yo te voy a cuidar. ¿Sabés? Quiero verlo. Quiero verlo. Ya lo vas a ver. Vení acá, Pumbo. No lo puedo creer. Qué triste saber que tu vida fue una mentira, ¿no? Sí, pero por lo menos se enteró la verdad. No, aunque duela, mirá si no se enteraba nunca. Sí. ¿Y? Ya se durmió. Qué bueno. ¿No querés contar qué pasó? Vení. Le contaste quién es el padre, ¿no? ¿Le dijiste algo? Sí. ¿Saben? Ven y Mili. Vamos. Eh. Cualquiera estaría como el curo después de enterarse de una cosa así. ¿No? Martina. ¿Eh? Paula le pegó un tiro por la espalda en Cháusti. En su propia casa. En casa de Paula. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Le había pegado un tiro cuando llegué. Se lo pegó en la espalda. Ah, no, Pumbo. Eh... Está internado. Tiene que estar internado ya. Ah, no. ¿Y? Me parece que la tiene difícil. No creo que sobreviva. No creo. El ministro de seguridad, Guillermo de Cháusti, se encuentra hospitalizado en este preciso instante luego de haber recibido un disparo de arma de fuego en una situación muy confusa. El hecho ocurrió ayer a la noche cuando el ministro se encontraba en el domicilio de Paula Pico, agente de la brigada número 24, compañera también del oficial Victorio Virgilio Villa, quien hace muy poco tiempo tuvieron enfrentamientos mediáticos con el ministro. Bueno, estamos ahora a la espera del parte médico para ver cómo evoluciona la salud del ministro, pero parece ser que es muy comprometida. Bueno, básicamente está hasta las pelotas. Bueno, por lo menos sabemos que le entran las balas, ¿no? Una buena. ¿Buena? Bueno, ninguna buena. Todo mal. ¿Cómo dice Mendoza? Que no se equivoquen. Eso digo. Bueno, lo está diciendo la televisión, evidentemente. ¿Usted va a dejar llevar por lo que dice la televisión? ¿Me está jodiendo? Perdón, Martina, pero si vos sabés algo, me parece que es importante que nos lo digas. Pico fue la que le disparó a Inchausti. Perfecto, a ver si es perfecto. ¿Y cómo llega Pico a dispararle a Inchausti en su propia casa? ¿Me puede explicar? Guillermo estaba por matar a su madre. En ese momento Pico estaba ahí, lo vio, gatilló. En el momento en que Guillermo estaba por quedar inconsciente, la corrió a Paula para no involucrarla. ¿Y cuál es su análisis, Mendoza? Digo, ¿por qué Inchausti hace una cosa así? Porque Guillermo es el padre de Paula. ¿Pudiste descansar? No. ¿Cómo está Inchausti? Lo están operando todavía. Se le fue, volvió, se desestabilizó, se descompensó. Lo recuperaron, lo trajeron y ahora lo están operando. Es un desastre. Pero está vivo. ¿Cómo es, Diego? ¿Estamos claros que esto fue? Que vos entraste en tu casa, te encontraste con un hecho de violencia, con una persona que estaba apuntando a la cara de tu mamá, y le pegaste un tiro. ¿Estamos claros con eso? Sí. ¿Mi mamá? Ya más un rato, hablo con Lucila y se quedó tranquila cuando supo que estabas acá y te va a venir a ver. No me quiero verla. Es tu mamá, conmiguita. Es una hija de puta. ¿Cómo me va a mentir con una cosa así? ¿Cómo me va a mentir con una cosa así? Eso no se hace, mi Teresa. Eso no se hace. Ponga. Hay más, ¿sabes? Tu vieja y la ex mujer de Inchauti eran hermanas. ¡No, hijo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Y ahora? Se fue todo a la mierda, Palacios. Lo único que falta es que por todo esto nos quedemos sin nada. ¿Qué carajo están mirando? ¿Eh? ¿No se dan cuenta que es una tragedia esto? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Habló con el ministro? Me vine a dar una ducha y vuelvo al hospital. Por ahora lo están operando. Ah, está. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué hacía Inchauti en la casa de Pico? A vos eso no te importa. Lo importante es que no creo que Inchauti salga de esta. ¿Y quién va a tomar la aposta? ¿Qué te pasa, Palacios? ¿Qué carajo te preocupa? Nada. Nada. Quiero saber en qué situación nos encontramos nosotros dos. Si al ministro le pasa algo, por ejemplo. ¿Eso contesta a tu pregunta? Totalmente. ¿Vas a tomar la aposta vos? Digamos que interinamente soy el jefe. Después vemos. ¿Qué hacemos con Villa? Nos matamos. Como querían Inchauti. Pero tranquilos, yo les aviso. Saludos al ministro. El ministro está inconsciente, Palacios. No ve, no oye, ni recibe saludos. Pero gracias por preocuparte. Vayan. Garrido, ¿cómo rompés las pelotas, eh? Peralta, por fin. Sí, toda la noche te estuve llamando así. Me enteré de lo Inchauti. Tremendo, ¿qué? ¿Cómo sigue? La mano viene así. Si Inchauti se muere, te ganaste la lotería porque yo quedo a cargo. Si no, vas a seguir siendo el ciruja de siempre porque Inchauti no te aguanta. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Clarísimo. ¿Qué te dijo? Que si Inchauti muere, nos sacamos la lotería. ¿Y en qué tenemos que hacer entonces? No entiendo. Esperar. Hay que esperar. ¿Esperar? Sí, hay que esperar. Ah, bárbaro. ¿Vos tú pensás que yo voy a esperar que se muera el tipo que mató a mi viejo? Bueno, hay que esperar. ¿Qué estás pensando? Nos tenemos que asegurar que Inchauti esté muerto. Eso estoy pensando. ¿Se sabe algo de Inchauti? ¿Cómo salió la operación? ¿Todo bien o...? Lo único que se sabe es lo que dicen los medios. Bueno, los medios no dicen nada. Bueno, que está internado, eso. ¿Y Pico? ¿Cómo está ella? Mal. Hoy hablé con la madre, me dijo que quería verla, pero Paula no quiere hablar con nadie, solamente con Mico. Sí, me imagino. Debe ser tremendo enterarte que tu padre es el tipo que querés meter preso. La verdad es que hay que ser... No, peor. Seguir viviendo y no enterarte nunca. Igualmente creo que con el tiempo se va a ir acomodando todo. El tiempo. Sí. A veces el tiempo me parece a mí que tarda demasiado en acomodar las cosas. Creo. Sí, bueno. Cada cosa lleva su tiempo. Hay que respetar los procesos porque si uno apura las cosas puede ir todo mal. Hay que tener paciencia. Paciencia. Sí. Paciencia. Mire, yo a veces siento que soy Buda. Tengo una paciencia ilimitada, pero la verdad es que a mí me duele. Y se lo tengo que decir. A mí me duele estar separado de usted, doctora. Y a mí también. ¿Me entiende? A mí también me duele mucho, mucho. Bueno. Pero creo que tiene muy presente su pasado. Y eso me lastima. Doctora. Doctora, usted ya me conoce a mí. Yo soy esta persona que está acá delante de usted. ¿Eh? No hay trucos. Ahora, si usted necesita que yo me ponga de rodillas como en la edad media para pedirle perdón y decirle que quiero estar con usted y que me dé otra oportunidad... No, yo lo hago. Yo lo hago. No se trata de eso. No se trata de eso. ¿Y de qué se trata entonces? Yo estoy acá, sigo sintiendo lo mismo por usted. Pero creo que necesitamos unos días para pensar. Yo me muero de amor, doctora. Yo me muero de amor, pero no importa. Lo voy a esperar. Shhh. Ay, pobre Sebastián. Ay, pobre Sebastián. Tenía un hermano y no sabía nada. No sabía nada. Tenés un hermano que se llama Sebastián y cuando lo quisieron cagar a tiros vos estuviste ahí para protegerlo. No, yo no lo estuve nunca, a un hermano. Ok, para protegerlo, lo defendiste, cagaste a tiros a todo el mundo para que no se lo llegaran y lo protegiste. Acordate, ¿no acordaste de eso? Yo ya no lo pude conocer. Yo ya no lo pude conocer. Ay, me voy a caer en cualquier momento. No. Yo sé que me voy a caer en cualquier momento. Yo estoy acá, pumba. Me voy a quedar con vos. No, no. Aunque vos estés, estoy sola. No. Ay, lo quiero a ver. Lo quiero a ver en Chautier, al hospital. Lo quiero a ver. Yo te voy a llevar. Quiero que hable, ese hijo de puta que hable. Quiero que hable. Yo te voy a llevar. Por favor, por favor. Ay, llévame, por favor. La verdad no la puedo creer. No sale una buena, ¿eh? Una buena. Perdón, perdón. ¿Cómo una buena? ¿Cómo una buena? Esto es bueno. Que se sepa la verdad está bueno. Que se sepa la verdad está bueno. Escúchame vos, porque no te enteraste de que tu hijo es un crimine. ¿De qué me estás hablando? Perdóname, ¿vos tenés idea de lo que me pasó a mí? ¿Eh? A mí me sacaron un hijo. Mi hijo estuvo desaparecido. ¿Vos qué entendés? ¿Lo recuperaste o no? ¿Lo recuperaste? ¿De qué tiene que ver? Cuando tengas un hijo te vas a dar cuenta de lo que significa no tener un hijo. Aparte, no se tiene que comparar ni una cosa ni la otra. A ver, dejemos de ir joder, loco. ¿Qué tiene que ver? Ahora, agárrense los que estaban protegidos por Inchausti porque cuando se muere Inchausti y si se llega a morir los muñecos van a caer uno tras otro, uno tras otro. Sí, se va a poner bien pesado. ¿Pesado? ¿Sabes lo que va a ser? Sí, sí, sí. Ese tipo es muy heavy. El tema de... Dejo, bludo. Ah, ya está. Está todo bien. Peralta, soy cisneros. ¿Qué pasa, cisneros? Dale, apurate porque estoy ocupado. ¿Alguna novedad en la 24? No. No, 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 pero quiero saber cómo está Inchausti. No hay ningún parte médico todavía. Eso ya lo escuché en la televisión, ¿sí? Yo quiero saber de verdad cómo está Guillermo. Mal. La cosa viene complicada. Entiendo, pero en el caso de que pase lo peor, ¿sí? Que te va a pasar con mi hermano. Cisneros, ¿vos también lo querés ver muerto? No, no, todo lo contrario. Peralta, si Inchausti se muere, mi hermano se queda sin protección en el penal. A ver si nos entendemos. Si Inchausti se muere, nadie se tiene que preocupar porque no acaba porque no acaba la protección. Me quedo yo. ¿Está claro? Y en relación al arreglo que hizo con tu hermano, a mí nunca me gustó. Y la verdad es que vos nunca nos serviste de muchos, Cisneros. No, esperá. Esperá. Escúchame. Ya te escuché, Cisneros. Ya te escuché. Un segundo, ¿de qué va a atender? Sí, Martina, ¿qué pasa? Hola, Vico. ¿Cómo está Paula? Igual. Mal. Estamos en el hospital ahora. Lo quiere ver, lo quiere ver en Inchausti. Está bien, pero es peligroso. Vos te tenés que ir de ahí. ¿Qué es lo que te preocupa tanto, Martina? Vos me preocupás. Yo no quiero que te pase nada, ¿entendés? Ahí te podés cruzar con Peralta y con los monos de él. Es peligroso. Te tenés que ir de ahí. Sí, bueno, vos lo dijiste. Monos. Monos. Son eso, monos. Si Inchausti no le da una orden, no hacen nada. Es horrible sentir lo que siento y te pido perdón porque me siento una egoísta y yo sé que vos tenés que estar con Paula acompañándola en ese momento. Tenés que estar ahí, pero, no sé, me pone triste. Te pido perdón, no dije nada, nada. Bueno, el único lugar en donde puedo estar ahora es acá donde estoy. Vos entendés eso. Sí, sí, ya lo sé. Ya lo sé. Yo después te llamo y te cuento cómo va todo. chau. Vamos, vamos. Hola. ¿Cómo? ¿Cómo está? Recién me acaban de extraer, el médico está con él. ¿Está consciente? No. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Inchausti? ¿Cómo está el ministro? La situación es crítica. ¿Va a salir o no va a salir? Y eso no podemos saberlo todavía. Hay que hacer estudios, va a haber que esperar. ¿Puedo pasar? Sí, ¿usted es familiar del ministro? La hija. Muy bien, sea breve, le pido. Disculpen. ¿Peralta? ¿Villa? ¿Novedades? No me contesta nada esta chica, no me contesta ni los llamados ni los mensajes, nada. ¿Me querés decir cuándo se va a ir esta gente de acá? Bueno, calma, Patricia es la escena de un crimen donde está involucrado el ministro de seguridad. Es normal que pase esto. Chupá un huevo el ministro de seguridad y todos los ministros juntos. ¿Me querés decir cómo llegué yo a esta situación? No lo entiendo. Yo lo que no entiendo es cómo le mentiste durante tanto tiempo a tu hija. Vos me vas a juzgar a mí. Justo vos me vas a juzgar a mí. No te estoy juzgando, solamente quiero entender qué pasó. Vos me estás juzgando. Vos me estás juzgando vos que le insistí a mi hija, por favor, que no te abandonara. Vos me vas a juzgar a mí. Tenés el derecho, por favor. No tengo derecho a nada, pero sí a preguntarte cómo pudiste ocultarle durante tanto tiempo a tu hija que Inchausti es su padre e inventarle un padre falso me parece muy común. ¡Callá la boca! ¡Callá la boca! No quiero escuchar nada ahora de eso, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Tan grave es la situación? ¿Tan grave es la respuesta? Decime una cosa. ¿Tu familia es tan limpita? ¿Nunca se mandó ninguna cagada? Mi familia está llena de cagadas. ¿A dónde vas? A la mierda. Pásala bien. ¿El doctor Santuccio? En el living. ¿Cómo va, Bárbara? ¿Qué andás haciendo por acá? Trabajando. Hola. ¿Qué haces acá, Paco? ¿Cómo andás, señora Felina? ¿Bien? Acá estoy, qué sé yo. ¿Vos? No, bueno, qué sé yo. Vine... Me enteré esto de Inchausti, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Sí, muy. Igual el mala hierba nunca muere. ¿Sabes lo que te digo? Que yo espero que este hijo de puta safe, Paco. Sí, te entiendo por lo de tu hermano, seguro. Sí, seguro. Hablé con este Peralta, ¿viste? Pero qué sé yo lo que le importa a ese tipo de mi hermano. ¿Vos tenés un trato con ellos? Sí, pero ¿cuánto sé? ¿Pero qué le importa? Yo qué sé, ¿cuán de acuerdo está Peralta con el trato que yo hice con Inchausti? No sé, estoy cagada. Bueno, tranquila, tranquila. Si se muere o no se muere, o lo que fuere, lo vamos a zafar a Marianito. Quédate tranquila que va a ser así. Confía. No me decís eso porque me querés hacer sentir bien. Lo que más quiero en la vida es hacerte sentir bien. Vos lo sabés, es así. Paco, vos y... Vos y Córdoba no pueden seguir así. Sinceramente. Déjate de joder. Está terminado eso. Ya está, se fue. Se terminó. ¿Era tu mejor amigo? Era. Ya está, terminado. ¿A mí? Perdón, ¿cómo te pensás que me haces sentir todo esto? ¿Cómo quedo yo? Yo me siento una mierda, Paco, con lo que pasó. Pero no por qué sentirse ninguna mierda. Bueno, pero me siento. Bueno, bueno, bueno. Voy a ver al jefe. ¿Qué haces, Córdoba? Bien. ¿Vos cómo andás? Ando. ¿Qué haces, Mendoza? ¿Qué haces? ¿No tenés un buen día? No. Yo tampoco. Se nota. ¿Qué es por los enchaustis? La verdad, no. Estoy preocupada por algo mío. ¿Sabés qué? Egoísta. Eso se llama. Egoísta. Egoísta de mierda. ¿Por qué te decís egoísta? ¿Estás loca? ¿Qué tiene de egoísta? ¿Estar preocupado por algo que te tiene tomado? No, no. Nada, porque Pico está viviendo tú una situación horrible con Guillermo y ¿sabés qué me pasa a mí? Tengo miedo de perder a Pico. Yo sé que es horrible estar pensando así. Me siento una mierda por estar pensado así. Pero... ¿Sabés qué? Tengo miedo que ese acercamiento que están teniendo ellos dos. Me... Me terminé alejando de él. Y... No sé, parece... Parece loco, ¿no? Parece a propósito esto, pero... Primero lo perdí cuando Guillermo me internó. Después él creía que yo lo había traicionado. Ahora Pico, que se separa, está hecha mierda por lo que le pasó. ¿Te parece una pelotude lo que te estoy diciendo? No. Está loca, no. Para nada. No. Este... Mirá, yo no soy una experta en relaciones. Más bien, todo lo contrario. A mí me va como el culo, ya ves. Pero... No sé, me parece que si... Que si Vico te quiere a vos, la verdad, y... No sé, a lo mejor hay que dejar que fluya la cosa. No sé. No sé cómo sea. Porque siempre mi relación con Guillermo siempre estuvo basada en el control, ¿viste? Y quizá... Yo repito eso, eso con Vico. La culpa es mía. Él no tiene nada que ver. O sea, soy yo la que está mal. Por ahí es más simple. Por ahí es más simple. Y si él te quiere, de verdad, nada, aunque ahora este tiempo estén de nuevo por las circunstancias, ¿viste? Juntos con Pico, a lo mejor aunque estén encerrados en un calabozo 72 horas, no pasa nada. Porque él armó algo con vos. No sé. Gracias. Está bien. Hiciste bien, un poco mejor. Adiós. Gracias. Yo entiendo que vos tengas miedo, pero lo que te quiero decir es que... Por favor, y me siento horrible por sentirme así. Sí, pero no está bueno para construir. Es del miedo, ¿sabés? Yo también tengo miedo y no... No es una sensación. Está bueno. No. ¿Lo vas a ir a ver, Guillermo? No. La verdad que no... No sé. Fue horrible todo lo que pasó, todo lo último, cómo terminamos con él y... No sé, a veces pienso que debería ir, pero no sé si... ¿Vos no te... No te tomás el día y pensás un poco en qué hacer, ¿no? Sí, por ahí sé a lo mejor. ¿Sabés qué? Le voy a pedir permiso a Castro a ver si... Si me puedo ir y... Si vos sabés algo, me... ¿Contás? ¿Contás conmigo? ¿Y me contás? ¿Me contás? ¿Qué? Sí, obvio. Claro que... Te veo. Gracias. No, de nada, no soy loca. No. A veces Dios habla de una manera tan elocuente. Yo sé que no podés escucharme en este momento. ¿Cómo me gustaría poder escuchar una respuesta? Ojalá pudieras hablarme en este momento. Ojalá no hubiera pasado nada de lo que pasó. No sé si pedirte perdón o pedirte un abrazo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hora que lo sé? Y ahora que lo sé, ¿qué hago yo? Ahora que tengo tu sangre que sí me quedo voy yo. ¿Cuánto tiempo crees que vamos a estar con todo este circo acá dentro? Ah, circo no. El tiempo que sea necesario, Gastón. Ojalá que sea poco. Vos sos consciente, ¿no? Que todas nuestras desgracias empiezan y terminan en villa. Siempre. Sí, sí, ciertamente. Es culpa tuya, ¿no? Porque no pudiste hacer mucho. ¿Mucho por qué? Claramente. Mirá, mirá el lío que se metió. Tu mujercita, la dejaste ir y se metió en este lío tremendo. No la dejé ir por un lado, ella se fue sola y por otro parece que no se le metió en un lío porque Inchausti no va a presentar cargos contra ella. Ajá. Te preguntarás por qué. Sí. Es el padre de Paula. El ministro Inchausti es el padre de Paula. ¿El padre? Ajá. Ajá. Mirá, tenía entendido que era el tío. ¿Cómo el tío? Perdón. Ah, buen actor el ministro, ¿eh? Sin dudas. El asunto es que ahora tu ex y mi futura ex eso ya ni sé que es Paula andan juntitos de nuevo por ahí. Eh, a ver, ¿qué vas a hacer? Dejá de lamentarte, ¿qué vas a hacer? Me voy a vengar. No sé cómo ni en qué momento pero estoy seguro que me voy a vengar. Doctora, ¿puede venir un momento? Sí. Doctora, al ingresar encontramos este arma. Ajá. ¿Ese arma coincide con el arma reglamentaria del oficial Pico? Sí, es el número 26.255. Perfecto, también coincide con la bala que le sacaron al ministro. Sí, así es. Bien. Mándele a hacer las pericias necesarias, ¿sí? Un buen trabajo. Gracias. ¿Qué es todo esto, Bárbara? ¿Qué es todo esto? Es el camino para que vos recuperes a Paula y yo a Vico. Gracias, se dice. Muchas gracias, doctora Díaz. Así me gusta. no quiero que te mueras. No quiero que te mueras porque necesito entender. Hija. Voy a llamar al médico. ¿Estás acá? No, 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 no. No, no, quédate acá. No necesito ningún médico. Te necesito a vos, quédate conmigo. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me engañaste? Es una historia muy larga y a mí me queda poco tiempo y yo tenía terror de perderte para siempre. Tenía terror de que me odiaras. no te odio. Siempre te admiré. Siempre. Ahora lo que no entiendo es cómo no me lo dijiste. ¿Por qué no me lo dijiste? Cuando me entraste del brazo a la iglesia decía, ¿por qué no me lo dijiste ahí? Porque es una historia muy larga que no tenía que saberse. ¿Cuál? ¿Eh? Sí, yo sé todo. Lo de mi mamá con vos. Que Sebastián era mi hermano. Sebastián. Sebastián. que también lo perdí. Que apenas lo conocí. Todos perdimos algo. Vos perdiste a un hermano. Yo perdí a un hijo. Y ahora tal vez esté a punto de perderte a vos. pero yo tengo la ilusión de que con el tiempo si las cosas cambian entre nosotros a lo mejor puedas llegar a quererme un poco. yo... 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 ¿qué? creo que no va a ser posible. me lo imaginaba. Me lo imaginaba. Pero al menos tuve este momento con vos. Que para mí es mucho. Es muchísimo. me regalo que lo vayas a disfrutar. ¿Puedo pedirte un último favor? son terribles estos pibes son terribles loco no se puede no se puede negociar nada. ¿Cuánto le sacaste a los monteros? ¿Una luca? ¿Te estás quedando con un vuelto Palacio? Dale loco que te reparió. ¿Cómo sos viejo? ¿Qué pasa Peralta? ¿Alguna novedad? No, ninguna. Tengo trabajo para ustedes. Decime terminar lo que empezó en Chausty. No entiendo. Matar a Villa. Pero yo doy las órdenes, ¿eh? Marco la cancha y digo cómo se juega. ¿Está claro? Decime qué es lo que querés que haga Peralta. Escuchame bien, Lucero. Préstame mucha atención. No está buena la situación con Paco Córdoba. No da para más, de verdad. ¿Y no? Es tirante, burludo, es incómodo. Es una mierda, la verdad que me siento normal, la verdad que sí. Pero qué crees que haga, ya está, Eva. ¿Y yo? Yo me siento una mierda, burludo, que de ahí en el medio, por un lado me siento como el culo y, no sé, por otro lado, también quiero creer que ya se lo va a pasar. No sé si se lo va a pasar o no. Lo que sí sé es que lo que estoy sintiendo por vos, Eva, no creo que se me pase nunca. Ay, dejáte de echar, Córdoba. ¿Qué decís? Dale, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Me encanta cuando me bajás la mirada, sí, me encanta. No jodas, Córdoba. Lo que estoy sintiendo por vos, que vos me haces sentir eso. O sea, no es que lo estoy inventando, lo que estoy sintiendo día a día es lo que estamos sintiendo, Eva. No, habla por vos, habla por vos. Bueno. ¿Qué sabes lo que yo siento? Pero lo sé, porque vos me haces sentir cosas a mí y yo te veo a vos, ¿entendés? O sea, qué sé yo, no sé, es raro para mí, ¿entendés? Es raro hacer el amor con alguien y tener ganas de estar. Eso es lo que me está pasando, Eva, con vos. Que estamos juntos y después no me das ganas de irme, me das ganas de quedarme y hablamos boludez y nos cagamos risa y ahora estamos en silencio, Eva. Eso es lo que... A veces estamos... Hacemos el amor y nos quedamos en silencio. ¿A vos te parece que eso no está bueno? ¿Qué te pasa vos conmigo, Eva? ¿Ah? Martina, ¿cómo estás? ¿Bien? Acá estoy, sin novedades todavía. ¿Vos alguna novedad? No. Llamé a tribunales para saber quién estaba a cargo de la causa, pero no me quieren decir. Lo que obvio es que son, ¿eh? Hasta eso esconden también. Sí. ¿Valen? Está arriba jugando. Pero pará, te quiero mostrar algo antes, ¿puede ser? No, 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 no. Estaba dibujando en la cocina hace un rato. Ah, le encanta dibujar. Sí, le encanta. Y me pareció que tenías que ver esto. Qué lindo que dibuja, me encanta. ¿Y qué vendría a ser? Y este vendría a ser Vico, este es él. Sí. Y me dijo que estaban volando. Sí. Que Vico lo estaba salvando. ¿Y salvando de qué? Del monstruo. Es Guillermo, el monstruo. Él lo vio que me maltrataba un montón de veces. Perdón que me haya metido. No, no, no. Me pareció que tenías que verlo. No, no. Todo bien. ¿Sí? Bueno, voy a hacer un té. ¿Querés tomar? Oh, sí, me vendría bien. Dale. Ahora te preparo. Gracias. Hola, Vico. ¿Qué haces? ¿Estás en el hospital todavía? Sí, sí. ¿Y Guillermo cómo está? Está mal y me parece que no pasa la noche. No lo puedo creer. Sí, es muy loco todo. ¿Y Peralta, Palacios, alguno te jodió ahí? Está Peralta. Los otros dos ni pintaron. ¿Vos dónde estás? Acá. Acá estoy en tu casa. Me volví antes de la brigada porque no sabía bien si ir al hospital y no sabía qué hacer. Si ir, no ir. No, no. Lo tengo muy decidido todavía. No, mirá. Si lo vas a ver, es mejor que vengas ahora porque después no sé qué va a pasar. Eh... No, creo que mejor es que me quede acá. No sé, en este momento lo único que no quiero generar es una situación incómoda. ¿Incomoda para quién? Para todos. ¿Paula? ¿Cómo está? Está adentro con él. ¿Vos te vas a quedar ahí? Martina, eh... Yo sé que esta es una situación muy rara. ¿Vos? Pero... Te quiero... ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchás, no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Vico? ¿Hola, hola? Hola, hola. ¿Vico se cortó? ¿Qué me decías? Martina, pensé que te iba a encontrar acá. Parece que te olvidaste rápido de Inchausti. Peralta, bueno, vos sabés perfectamente por qué no estoy ahí. Lamento que todo haya terminado de esta manera. Espera, ¿de qué hablas? ¿Pasó algo con Guillermo? No, todavía no. Pero igual dejó cosas para hacer. No entiendo de qué me estás hablando. Nada, no. No me hagas caso. ¿Estás bien? No. No estoy nada bien. Martina, vos sabés que siempre te cuidé y a Valentino lo quiero como si fuera mi propio hijo. Y creo que él también me quiere, estoy seguro. Sí, ya sé. Ya sé que vos le tenés mucho cariño a Valentino y él también te tiene mucho cariño a vos. De hecho, te llama el tío Peralta, ¿no? ¿También vos? ¿Que yo también qué? No. Nada. Es que... A mí me cuesta mucho hablar de mí. Pero vos sos distinta. Cuando estoy... Con vos me siento bien. Sí. Ya sé que... Escúchame. Yo tengo ahora que hacer algo que te va a doler mucho, pero... Es por el bien de todos, créeme. ¿Qué vas a hacer, Peralta? Hola. 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 Quiero hablar con vos. No sé de qué. ¿Qué querés que haga? Mamá. Ven. ¿Cómo te va a pedir una cosa así? ¿Eh? ¿Eh? Ando al borde de la muerte, mi papi? ¿Vos podés creer? Hijo de puta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vos podés creer que yo necesito que este sorete me pida que te cuide? Suponga, yo te voy a cuidar hasta que me muera. Toda la vida. Te voy a cuidar. No quiero hacer otra cosa. Quiero cuidarte. Ya elegí. Te cuido. Ay, tengo una tristeza encima que no doy más. Te voy a cuidar. Te voy a cuidar, sí. 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 ¿Cómo? ¿Estás seguro que esto anda? Preguntale a Bisoni. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es? Quetamina. Es una droga. Te deja consciente, pero te paraliza el cuerpo. ¿Y qué hacemos con ella? A ella también la inyectás. para que no joda, pero no la queremos lastimar. Al que queremos lastimar es a Villa. Vamos. Pará. Te amo. Te amo, te amo mucho. Es trampa, es. Escuchame una cosa, amor. No digas nada, no digas nada. Escuchame una cosa. Tengo contactos en la fuerza que nos sacan por la frontera en dos minutos. Decidimos afuera del país que es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? No, no digas. Nos sacan enseguida. En cuatro horas y nos vamos afuera del país. Te lo pierdas. La pregunta que lo pidió es que ya... Ponga. Yo me voy a entregar. Me voy a hacer cargo. Le pedí un tiro a mi chazo. No, está diciendo que lo que sea. No, no, ya. Yo me voy a entregar, tío. Te digo que tengo que ir. Yo me voy a entregar. ¡No! ¡Cállate quieto, cállate quieto! ¡Bajá al chumbo que estoy de la fuerza! ¡Bajá al chumbo, hijo de puta! ¡Bajá al chumbo! ¡Bajalo! Oficiales, bajen las armas. Yo sé que no es agradable para ustedes esta situación. Para vos tampoco, Paula. Hagamos las cosas bien para que nadie salga lastimado, ¿sí? ¿Qué ves? ¿Tú lo armaste vos? No. Lo armaste vos. Tengo tu arma con tus huellas que coinciden perfectamente con la bala que le sacaron al ministro. Paula Pico. Queda detenida por intento de homicidio. Procedan. No, 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 no. Para, 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 para. Para, para. Toma el chumbo. Dame las esposas. Soy de la fuerza. Soy de la fuerza. Dame las esposas. Voy a estar con vos todo el tiempo, ¿sabes? Debo creer. ¿La puedo llevar yo? No sos parte de este procedimiento. No. 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 Póngase de perfil. A ver si entendés que el único que puede sacar a Paula de ahí es un abogado y ese abogado sos vos. Cuanto peor esté Paula, cuanto más mal la pase Paula, mejor para vos. Vas a ser su héroe. ¿Me entendés? Peralta siempre me protegió a mí. Me cuidó. Está de Guillermo. Sí. Me cuidó. Me protegió. Y hace un tiempo yo vengo notando que él viene... No sé, que te reí, boludo. ¿Que se le muerde de vos? Sí. Inchausti está muy mal. Inchausti está muy mal. Anoche se descompensó y lo tuvieron que operar de nuevo. Es muy probable que no salga con vida de esta situación. Por lo tanto, la tuya se complicaría mucho porque tu carátula cambia a homicidio y porque no tendrías a tu padre para que te proteja. Por eso me necesitas a mí más que a nadie y más que nunca. ¿Se entiende? Yo lo único que vine acá a decirte es que puedo modificar las cosas. Yo cometí muchos errores. Sí, lo sé. Pero yo puedo modificar algo. Yo puedo hacer que vos vayas a una paula. ¿Sabés qué? Creo que hay algo más. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Por qué no habla de frente? ¿Qué me quiere decir, Roberto? ¿Eh? Que se abre. ¿Qué me quiere decir? Dígame. Que hasta acá llego. Ah, hasta acá llego. Sí. Eso. ¿Sabés lo que me pasa? Yo no quiero que me pase con vos lo que me pasó con Paco. Yo no te quiero perder a vos porque nosotros ante todo sabés que somos amigos. Yo no quiero ser tus amigos, Eva. Amigos nunca más. Amigos para qué. En serio, Evita. No jodamos. Andá a verla. Tenés que decidir de una vez por todas qué querés. Yo te amo. Ya lo sabés. Tenés que ir, encarar, ver qué te pasa, decidir qué sentís qué querés. Andá. ¿Qué vamos a hacer? Si el timo este se muere, yo voy a entrar acá. Lo voy a cagar a trompadas a todo el mundo. Te voy a sacar y nos vamos a ir a la mierda. Me amás vos. Decime la verdad. Si pones cara de puma, te lo digo. No, boludo. Decime la verdad.